Y las palmas arriba levanten las manos, las palmas arriba levanten Y las palmas arriba levanten, que vive, que vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Vamos avanzando, vamos avanzando Un provecho, un provecho, manos en manos Arriba en las manos, y dando palmas al cielo Arriba en las manos, y dando palmas al cielo Saltando y danzando, que alabaré el señor Arriba en las manos, y dando palmas al cielo Dile, pa' que hizo garris pa' Y so' un paichana, señor Dile, pa' que hizo garris pa' Y so' un paichana, señor Dile, pa' que hizo garris pa' Arriba de los Pinkies back, Pinkies back Eso Vamos a la vueltina Vamos a la vueltina girando Vamos a la vueltina girando Para el sistema de sonido y luces debe de ser Hermano Roger Jamco Eso es el sonido clarito Y la cual más arriba levanté la mano La cual más arriba levanté la mano Eso Para nuestros hermanos de cruce de esquina Muchas bendiciones Ahora me hicieron amanecer Arriba de los Arriba Dando palmas al centro Eso diré Arriba las manos Arriba Dando palmas al centro Saltando y danzando Te alabaré Si te lo veo Saltando y danzando Eso diré Te alabaré Si te lo veo Eres Y vamos a la huelquita girando Y vamos a la huelquita girando